Pero vamos a ver, Susana, la repercusión que puede tener los mercados argentinos. Ayer ya se vio una, cayó la bolsa, era de esperar esto. Así lo interpretan los economistas. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de las apelaciones argentinas contra los holdouts, generó repercusiones negativas tanto en la política como en la economía de nuestro país en relación a la reestructuración de la deuda. Bueno, el fallo de la Corte fue el peor que podría haber salido dentro de las opciones que ya se manejaban. Y además de que establece la obligación de pagarles, subraya que el pago debe ser en un monto que equivale al 100% de la deuda sin ningún tipo de quita. Y esto para nosotros significa muchos problemas. Tendríamos que sacar un monto de más de 1.330 millones de dólares de las reservas actualmente lo cual es muy problemático. El segundo inconveniente es que cuando Argentina negoció la salida de la deuda y del default con otros acreedores, obviamente incluyó una cláusula que si había una situación de mejora para cualquier otro deudor, esa cláusula era extensiva a quienes ya habían accedido a la quita. Y ese es el principal de los problemas, porque esto habilita a que quienes entraron a la renegociación de deuda y quienes no entraron, que son también fondos buitres, pero que no le han hecho un juicio a la Argentina puedan reclamar esta paridad en el tratamiento, lo cual implicaría, según algunos economistas, estos datos yo los desconozco, que el país tendría que disponer, digamos, en un mediano plazo entre 15 y 20 mil millones de dólares para pagar deudas, lo cual significa el quiebre total de nuestras reservas. En la economía real, esto tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, donde habrá que tomar medidas económicas para prevenir. Va a tener un impacto, hoy claramente ya se ve como el sistema financiero se tornó volátil, las acciones de la principal compañía argentina que es YPF, claramente las acciones cayeron dentro del sistema financiero internacional, inclusive en Wall Street y en el verbal argentino, arrastrando a todas las acciones, inclusive a aquellas acciones consideradas líderes. Por ende, todos los activos que Argentina tenga, los organismos internacionales, las embajadas argentinas o cualquier activo que Argentina tenga dentro del sistema internacional, hoy puede ser embargado, inclusive los activos que la República Argentina tiene en el Banco Central de la República Argentina, lo cual afecta terriblemente el mediano y corto plazo. Ahí está un poco explicado con más detalles cuáles son las posibilidades de la República Argentina en esta instancia, que realmente a veces hay fallos internacionales que nosotros creemos que pasan de largo, pero este definitivamente nos afecta a todos, así que tenemos que estar todos muy atentos con la negociación.